El partido fue un golpe duro, me dolía mucho para los traslados más que nada y bueno, terminé el primer tiempo que debo haber jugado con 20-30 minutos con el dolor y en el entretiempo decidí salir más que nada porque no estaba al 100% y era un partido en el cual teníamos que sacar el resultado y bueno, ante esa situación siempre es mejor que juegue un compañero que está bien Sí, para jugar estoy, ya estoy bien, obviamente que el primer día no pude entrenar bien con el transcurso de la semana ya me fui sumando y ayer y hoy ya pude entrenar al 100% así que tranquilo, obviamente que en el partido uno sale preocupado pero en el transcurso de la semana con la evolución que tuve me quedo tranquilo de que llevo bien el fin de semana Sí, bueno, él también está en una situación en la cual se está recuperando y creo que no sé si va a poder viajar, obviamente que lo va a definir él, el cuerpo médico pero ayer entrenó, hoy por precaución se cuidó un poco pero bueno, vamos a ver cómo llegamos al fin de semana obviamente que uno, hoy pudimos hacer fútbol, lo pude hacer bien así que tranquilo por ese lado aparte venimos de un triunfo y bueno, tenemos que seguir sumando el fin de semana para seguir escalando en la tabla y estar un poco más tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias!